Perú, progreso para todos. Hay una preocupación cada vez más certera de ayudar a que los proyectos funcionen. Y el entendimiento es un poco en el sentido de lo que se ha hablado de la educación. Los proyectos van a atraer no solamente los beneficios monetarios, los beneficios materiales, sino que van a generar tontos de trabajo muy importantes. Yo creo que la educación se va a dar a niveles universitarios, pero también en ese trabajo mismo. En los años que van, los siglos, vamos a ver desarrollarse una cantidad de proyectos de infraestructura que van a demandar decenas de miles de trabajadores. Si uno suma, por lo menos en el sector de los proyectos mineros, hay 27 mil millones de dólares en inversión. Si uno dice, bueno, ¿y cuántos trabajadores hay detrás? Estos proyectos van a atraer una enorme cantidad. Tenemos en el sector energético la refinería de Talada, el gaso, hay las obligaciones, hay el metro en Lima. O sea, es una cantidad de trabajo que se va a generar, calificado, que obviamente va a generar una nueva clase de peruanos trabajadores. La preocupación regresa entonces, ya no a lo que son las ciudades y las ciudades de provincia, porque ahí este trabajo va a generar una nueva clase media peruana, sino a nivel de las comunidades locales. Y ahí creo que el concepto ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando de una idea de mesa de diálogo, de entender la cultura, de entender la manera como la gente ve las cosas, a algo mucho más propositivo, que es una mesa de desarrollo, en la cual el Estado ya no es, digamos, una mesa tejana, sino que se pone a sus diferentes partes, a sus diferentes instituciones, a querer resolver los ritmos y cosas concretas, llámese la carretera, llámese la escuela, llámese la asistencia médica, llámese la formación, el proyecto no productivo, y de una manera de responder. Cuando uno compara los proyectos, yo he hablado de grandes proyectos, lo interesante es que este gobierno es que va acompañado por proyectos de inclusión social bastante interesantes. En muchos países no ve la tendencia, por ejemplo, a subsidiar indiscriminadamente los combustibles. Aquí no tenemos otra vez, aquí estamos dando bonos, vices a aquellas familias que verdaderamente lo necesitan. Aquí se está hablando de ayudar a sacar adelante los proyectos con medidas, digamos, de acompañamiento, de subsidio, que solamente tocan focalizadas a los sectores que verdaderamente necesitan. Estamos llevando, por ejemplo, lo que es la expansión de la frontera eléctrica, proyectos de avanzar con la red, avanzar con la cobertura, apartar del sistema de electricidad interconectado, complementado con valleres solares en aquellos pueblos lejanos, en los cuales la red nunca va allá. Entonces uno tiene que ir pensando de que no solamente hay que hacer estas grandes cosas, sino que hay que ir tratando de sacar a la gente que está en la parte más baja del cara social, distribuirlas con una ayuda y un soporte que es muy importante. Perú, progreso para todos.